Para mí es un orgullo ya que proviene de mis compañeros radiólogos que consideran que mi carrera ha tenido un pequeño granito de arena en la radiología. Bueno, ciertamente ha ido cambiando mucho. Como he contado muchas veces, nosotros dependemos mucho de la tecnología, que estaba siempre muy rápida. Yo, por ejemplo, he podido vivir en mi carrera de radiología el inicio de la resonancia magnética en España, que para mí ha sido un hito en la radiología, porque hemos pasado de técnicas ionizantes a no ionizantes, y además que nos permitían, aparte de no irradiar al paciente, valorar las partes blandas. De forma que se ha podido realizar estudios de la biología y de la angiogénesis de los tumores, poderlos detectar, estadificar y valorar además respuestas a tratamientos. Y, en segundo lugar, me parece muy importante en mi subespecialidad de músculo esquelético, el papel del intervencionismo. Este ha evolucionado tremendamente, ya desde realizar biopsias que antes las hacían los cirujanos, ahora los hacemos nosotros, pero ya no solo eso, sino que además del diagnóstico para el anatomopatólogo, realizamos también tratamientos, tratamientos percutáneos, que no necesitan hospitalización en tumores, algunos benignos, pero también algunos tumores malignos de forma pariativa. Bueno, la verdad que yo destacaría fundamentalmente que nosotros ahora mismo, como radiólogos, somos pierda angular para todas las especialidades médicas, quirúrgicas y anatomopatólogas, fundamentalmente porque nosotros al paciente lo diagnosticamos, lo estadificamos y lo seguimos hasta valorar su respuesta. A cualquier tipo de tratamiento, ya sea desde la rotura de un ligamento cruzado anterior y si tiene o no menisco asociado, que va a modificar ese tratamiento, sino que yo creo que en este momento fundamentalmente en la oncología. En la oncología médica somos indispensables para poder, en el primer momento que nosotros vemos al paciente, utilizar todas nuestras técnicas que tenemos más importantes para dar un estadio, vamos, lo más específico posible y luego continuar después de sus tratamientos en las respuestas a tratamiento. Si han hecho buenas respuestas, si ha habido una recibida, así es que yo creo que a nivel de oncología somos indispensables. Y luego creo que también ahora mismo estamos también en el punto de mira, sobre todo en el importante campo de la inteligencia artificial. Nosotros es que hemos aterrizado en la inteligencia artificial, no nos va a sustituir en absoluto, tanto que se dice, sino que va a ser una herramienta de ayuda total a cosas que no llegamos, como son detectar fracturas en urgencias, que de alguna manera ellos detectarían el hallado radiológico tan fácilmente, pero sobre todo también va a tener mucha importancia en realizar investigación. Nosotros ahora mismo, si hace 20 años hacíamos por una exploración como mucho 30 imágenes, ahora estábamos haciendo 3.000. Y el posprecesado, claro, necesitamos armas de la tecnología digital, la inteligencia artificial. Y luego también en el estudio, como decía, en el estudio de investigación, va a ser una herramienta que nos va a facilitar el poder hacer nuestras bases de datos, poder introducir un montón de datos que antes llevaba mucho tiempo y que ahora va a ser mucho más rápido.